Hola, soy Siri, el Buscapiel. Quiero que conozcas a Walter F., un ejecutivo en ascenso, 35 años, divorciado, exclusivo, y cumbiero. ¿Pirata cuál es? Sí. Pero esto último es un secreto, por eso el apellido lo vamos a dejar simplemente como F. Ya me meto en su piel. Escucha. Las gronchitas más lindas se juntaban acá, en la jungla. Este era el boliche más pulenta de Pompeya. Aquí conocí a la dominicana Faru, la negra Juli, y también a la paraguayita Nené. Y hago un alto en la paraguayita Nené. Me quedó tatuado para siempre su sexapil, y me quedó tatuado en el mejor lugar, entre mis piernas. Era una morocha de curvas mortales. Sus muslos morenos, sus piernas torneadas, era una autopista directa al infierno. ¡Oh, qué mujer! Te prendía fuego con solo mirarte. Yo no sabía que en el lugar la bancaba un punto, y un día, bueno, que así me ponen. Pero unos tragos bien pagados apagan cualquier incendio. Y así safré. Yo me venía hasta acá, hasta la jungla, porque sabía que en este lugar ganaba. Y sabía que acá yo era distinto, y a la vez no lo era. Eso sí, dejaba siempre el auto a unas siete, ocho cuadras del boliche. Esta doble vida tenía que estar custodiada por la prolijidad. Me vestía en el auto para la ocasión y después a cumbiar. Eso, 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 eso. Cumbia, mezcladito o cerveza diosa. Pirata, 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 pirata. Algunos me olían extranjero en este pequeño paisito, pero... Te confieso que a mí me gustaba jugar de visitante y ganar como si fuera local. Mi semana son números y números. Reuniones, más números. Caretear con el CEO de tal o cual empresa. Curtirte a tu secretaria, dicen que es parte de este juego, y lo jugué. Me curtí un par de veces a Pame, pero creo que solo cumplí y ella también. Tenés que llamar a tu ex a ser de padre los domingos, con el bonus de también cubrir un día de la semana. Y te podríamos decir que es el segundo juego que más me gusta. Estar con mis hijos, Belén y Pablito. Pero el sábado a la noche yo gritaba, basta, perfume barato, escabio idem y a curtirte una cierva culona. Ahora estoy vacío. Cerraron la jungla. Merengue, tropical, cumbia. Cerraron el lugar que me excitaba de verdad, que me encendía. Ya no soy el que era. 35 años recién cumplidos y ya tengo que recurrir a un viagra existencial que me ponga al palo con la vida. Se acabó la cumbia, se acabó el sexo en mi vida. Ya les puedo decir que nada me alcanza. Todo me queda fuera de detalle. ¿Dónde estarán mis gronchitas de la jungla? ¿Dónde estará la paraguayita, nene? Piñas, culos bamboleándose, cerveza barata, mezcladitos, parlantes desconados, cumbia, fiebre nocturna, calentura tropical. Toda esa excitación ya no la tengo. Pero, cuando cerraron la jungla le pusieron candado a mi alegría. Y también oxidaron mi sexo. Ayer, a las 5, le dije a Pame que se vaya a su casa. Dejé que el día se apagara lento, muy lento. Esperé que se vayan todos de la oficina y si no los iba a echar a patadas. Hasta el último ordenanza se tenía que ir. Al chupaculo de Rosales, por supuesto, le dije, andate. Y rajó, como buen chupaculo. Le avisé al encargado de la seguridad que me iba a quedar trabajando toda la noche. Cargué un CD de la Nueva Luna en la PC. Llevé el volumen al mango. Y con los pies sobre el escritorio traté de armarme un clip o un trip con los recuerdos de la jungla. Si en un corto tiempo no encuentro un lugar al tono, algo que llene este vacío, le juro que me mato. Me mato.